Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Que cuando ya baila cumbia el que la ve se enamora Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Que cuando ya baila cumbia el que la ve se enamora Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Y todos los yaquis dicen pues que te traes hombre y ori Y yo les contesto a todos que yo me caso con Yorli Y todos los yaquis dicen pues que te traes hombre y ori Y yo les contesto a todos que yo me caso con Yorli Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Y todos los yaquis gozan cuando les toco las tumbas Y toda la gente baila porque les gusta esta cumbia Y todos los yaquis gozan cuando les toco las tumbas Y toda la gente baila porque les gusta esta cumbia Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Y segunda vez yabord Mira el cuerpo hermoso que puedoastiCaprio